... Esto es para Sibaritas que les gusta la excelencia... ...y que su bolsillo se lo permite... ...vale 4100 euros... ...a mí no me gusta decir el más caro del mundo... ...me gusta decir el de más alto precio... ...que son dos cosas distintas... ...el manchado de jabugo es una especie en peligro de extinción... ...quedan solamente 45 hembras reproductoras... ...nosotros no tenemos esto como negocio... ...sino que lo hacemos para que no se extinga esta raza... ...esta variedad, no esta estirpe concretamente... ...el manchado de jabugo es un cerdo 100% ibérico... ...algunos tienen la pezuña despigmentada... ...o sea la pezuña blanca... ...y lo asocian al cerdo blanco... ...no todos los cerdos 100% ibéricos... ...tienen la pezuña negra... ...lo tenemos en producción ecológica... ...todos los cerdos están en producción ecológica... ...además están en denominación de origen sumum... ...que es la más alta que hay... ...son atletas a tiempo completo... ...subiendo y bajando montañas... ...son animales felices... ...son animales que ven los amaneceres... ...ven los atardeceres... ...no conocen el estrés... ...y todo esto se refleja luego... ...en los productos tanto frescos como curados... ...vendemos pues en Europa... ...entre 85 jamones al año... ...en España diríamos por ejemplo... ...Barcelona, Madrid, Marbella... ...y después varios países europeos... ...también mandamos algo a Hong Kong... ...nos han dado el premio a nivel mundial... ...en Nuremberg, Alemania... ...al mejor producto... ...donde hemos tenido que competir... ...con 2.500 expositores de 77 países... ...para nosotros ha sido un orgullo... ...y una satisfacción... ...este premio lo tenemos que compartir... ...con los protagonistas... ...que son los manchados de jabugo... ...dentro de poco habrá que hacer lista de espera... ...porque se habrán agotado... ...los que están en el punto de curación... ...lo bueno es que gusta todo el mundo... ...y digan lo que digan... ...y digan lo que digan...